hola que tal amigos esta vez me ha llegado un teléfono huawei esto huawei falla en demasiado pero demasiado demasiado encienden correctamente pero dura un rato no esperar que encienda y enciende correctamente y enciende correctamente el teléfono y funciona y todo pero si le damos un momento llega a un punto donde comienza a mostrar errores y el teléfono se reinicie sin hacerle nada la tarea está cargada no está full pero si tiene un porcentaje alrededor del 60 por ciento vamos a ver que error más nos presenta tengo otro video ahí del huawei y 360 que también esto molesta bastante por la memoria en ese caso hay muchas veces que es la memoria que se daña y ya para reemplazar la memoria sería muy costoso la reparación también voy a tratar les voy a explicar cómo instalar los drivers para el huawei y que lo puedan hacer para el y 360 también eso es fácil no es tan difícil tampoco como lo que pasa es que yo tengo windows 10 y no necesito los drivers porque la mayoría de drivers windows 10 los capta rápidamente entonces vamos a ver que más errores nos presenta este teléfono el teléfono vuelve a irse reiniciar y después de iniciar me presenta este error entonces vamos a tratar de ver cómo podemos solucionar este teléfono entonces vamos a hacer un factor reset a ver si nos funciona este es el huawei y 520 U33 este es el Y520 U33 vamos a ver cómo podemos solucionar la falla de este teléfono entonces lo primero que vamos a hacer es quitar la batería y volvemos y la instalamos la quitamos duramos unos 5 segundos sin la batería luego la instalamos de nuevo y vamos a hacerle un factor reset presionamos volumen arriba y power al mismo tiempo durante unos segundos ahí ingresamos a esta opción movemos con el botón de abajo entramos donde dice recovery mode y vamos bajamos hasta donde dice wipi data factory reset y le damos con el botón de home bajamos hasta donde dice yes y le damos el botón de home ahí hacemos el formateo del teléfono si aún con esto no nos funciona entonces esto vamos a también a darle wipo de caché bajamos donde dice wipi cache partition le damos el botón de home y le damos reboot system now vamos a esperar a ver si nos funciona con el factor y reset de este teléfono si aún no así nos genera errores entonces vamos a hacerle un flash ev al teléfono y después tendríamos que mirar si tenemos que reparar el email repararlo no liberarlo reparar el email porque muchas veces los teléfonos quedan sin email quedan email nul esto o no aparece el email o sin email esto es un error por ejemplo ya dice el factor y aún así el teléfono sigue igual tal cual como si no hubiera hecho nada esto se debe a que puede estar la memoria fallando si ingresamos la contraseña yo estoy 90% seguro de que va a seguir fallando el teléfono ahí es como si el teléfono no se le hubiese hecho nada vamos a esperar un momento y ya comienza a generar errores esto se debe a que es posible estoy casi 100% seguro de que la memoria está fallando en este teléfono vamos a hacerle vamos a esperar que ingrese como los errores que me estaba generando y vamos a ver si genera el mismo error de hace un momento hacia atrás vamos a ver si genera el mismo error vamos a hacerle un flasheo con el flash tool también se puede hacer el ingresar el software al teléfono a través de la microSD ahí tengo en la descripción les dejaré los dos archivos les dejaré todo completo para que puedan hacer un flasheo a través de la microSD o a través del PC cualquiera de las dos es para el Y520 o 33 ahí vemos que vuelve y se reinicia así ahí se reinicia este es un ejemplo de cuando un teléfono es podemos ver si aún con el flasheo el teléfono sigue igual sigue igual porque me ha pasado me ha llegado a estos teléfonos que los formatea y sigue igual le hace todo mejor dicho de todo y sigue igual lo formate uno a través de computador sigue igual le instala software sigue igual es falla de memoria si es falla de memoria descartamos el teléfono y no habría solución para este teléfono pues si habría solución pero saldría muy costoso muy costoso la reparación de un teléfono de estos porque ya tendríamos que cambiar la memoria en MMC y yo sé que el cliente no pagaría 150 o 200 mil pesos no pagaría 100 dólares por la reparación de un teléfono que perfectamente nuevo lo puedo conseguir en ese valor perfectamente un teléfono de estos aquí en Colombia lo podemos conseguir alrededor de unos 180 o 200 mil pesos por caro 250 mil pesos entonces yo creo que no valdría la pena reparar un teléfono de estos vamos a ver si me presenta el mismo error estoy casi 100% seguro que me va a presentar el mismo error esto lo estoy haciendo en vivo en directo voy a tratar de editar muy poco esto yo no lo había hecho apenas lo recibí entonces estoy revisando a ver que podíamos hacer para este teléfono porque yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado de que ustedes les hacen el factor reset y sigue igual por ejemplo vea aquí me sigue igual no ha pasado nada como si no hubiese pasado nada entonces vamos a tratar de hacerle el flasheado de este teléfono entonces lo primero que vamos a hacer es descargar en la descripción les dejaré el archivo este archivo para que lo puedan descargar lo extraen y les quedará esta carpeta lo abrimos y vamos a encontrarnos con varias carpetas que nos pueden ayudar a flashear nuestro teléfono entonces en este caso aquí en esta carpeta donde dice sw es para flashearlo a través de la microSD en este caso vamos a utilizar el computador entonces vamos a utilizar este que dice usb update sv que sería esta abrimos y aquí nos vamos a encontrar con todos los archivos necesarios para hacer el flasheo de nuestro teléfono como necesitamos el flash tool como necesitamos el flash tool entonces aquí aparece el aparecen todos los archivos para el flash tool aquí aparece un flash tool los drivers ¿si? todo esto este lo podemos extraer este lo podemos extraer para hacer el flasheo vamos a ver el extraer aquí en este caso estoy utilizando windows 10 para el flasheo aquí vamos a extraer los drivers ese es en el caso que tengan windows 8 o inferiores, entonces podrían instalar acá los drivers para 64 bits aquí están todos los drivers simplemente lo conectan y le dan esto actualizar en el caso que lo requieran en este caso no lo voy a hacer porque no el computador si me lo detecta, entonces vamos a utilizar el flash tool que es esta carpeta vamos a utilizar el flash tool que es esta carpeta vamos a abrirlo y vamos a donde dice flash tool le damos doble clic, perdón, le vamos a cancelar le vamos a ejecutar como administrador ahí abrimos el el flash tool vamos a donde dice download agent aquí es donde está guardado nuestro flash tool y acá donde dice scatter loading file entonces abrimos scatter loading buscamos en donde tengamos la ubicación del 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 archivo este canal lo tengo aquí vamos a buscar el archivo y vamos a donde dice usb update sw vamos a abrir donde dice android scatter y le damos a abrir el carga todos los archivos y le damos download cuando le demos download ya con el teléfono desconectamos la batería conectamos el cable usb conectamos el cable usb y le damos y lo vamos a conectar cuando conectamos instalamos la batería y el nos tiene que detectar el teléfono nos aparece ya que hace el formateo hace la carga del del teléfono y empieza a cargar el sistema operativo el software o el firmware del teléfono esperamos unos momentos para ver como nos funciona ahora más o menos voy a explicar como instalar los driver para el Huawei 360 que muchos me están pidiendo le pido disculpas no lo hice porque como tengo Windows 10 pues no me los ha requerido pero vamos a más o menos voy a explicarles como instalarlo en YouTube hay muchos videos que explican como instalar los driver para los teléfonos Huawei para los iKT para los Samsung entonces pues no lo he hecho precisamente porque yo sé que en YouTube se encuentran muchos videos ahora si en el caso de que ya le hacemos el flasheo al teléfono y no nos funciona entonces ya podemos decir y podemos decirle al cliente que es la memoria del teléfono que se encuentra defectuosa que está ya dañada que tiene partes internas que ya está dañada y por eso ya no podríamos darle solución al teléfono vamos a ver como nos nos flashea este teléfono esto lo estoy haciendo casi sin cortes voy a editar muy poco para que se den cuenta como es el flasheo de este teléfono va a ser un poquito largo me disculpan el video pero vamos a a seguir con el flasheo del teléfono ahí está flasheando recuerden todos mis amigos todos los que están suscrito a mi canal los que no lo han hecho suscríbase porque eso es gratis y es algo que me ayudan a mi para crecer más como canal y así darles muchos más videos para que puedan disfrutar y puedan obtener sus ingresos porque esto da buenos ingresos entonces le pido un apoyo si les gusta me regalan un like compartan mis videos hay muchos más compartan los que estoy haciendo lo posible por mejorar cada día más y recuerden apoyar a mi colega Carlos Quiceno que se encuentra detenido por la guardia de Venezuela un saludo para él y para el grupo de Servicel Arauca vamos a esperar que me acabe flashear bueno ya está a punto de acabar el flasheo del teléfono y vamos a ver si no funciona si no funciona pues ya descartamos el teléfono y le decimos al cliente que no tiene solución vamos a ver vamos a conectarle la batería volvemos y la conectamos y vamos a hacerle un factor reset por si las moscas vamos a donde dice de nuevo ya saben cómo hacer el factor reset y ahora si vamos a esperar que nos cargue el sistema operativo del teléfono y y y y y y Música Aquí vemos que ya el teléfono arrancó, ya inició, ya si se borró todo, entonces si era una falla quedaría en la memoria Entonces vamos a darle a iniciar y vamos a tratar de ver que nos quedó fallando Ya aparentemente el teléfono aparentemente está bien Vamos a verificar los emails por si se han perdido porque normalmente cuando uno flashea y tiene errores de memoria se borra hasta el email Entonces ahí si hay que reparar el email Ahí vemos los emails que están correctos Y ya tenemos nuestro teléfono funcionando Tenemos las cámaras Y todo funcionando Y ahí tenemos el teléfono funcionando correctamente Muchas veces sigue fallando, entonces ya definitivamente sería la memoria que está dañada Entonces ya tendríamos que descartar la reparación de un teléfono Ahí el Huawei Y360 tiene la falla de que muchas veces la memoria de ese tipo es una Skid Que la que maneja falla mucho y entonces genera esos errores en el teléfono Entonces ya tenemos aquí solucionado este teléfono Ahora les voy a explicar un poquito como instalar los drivers para el Huawei Y360 Entonces ya vamos aquí y ya solucionamos este teléfono Este es el Y520-U33 En la descripción les dejaré los archivos Ahí ya quedó perfecto Ya que tenemos, ustedes tenían ya el archivo que era este Este archivo era el flash que les dejé en la descripción de aquel video Entonces vamos a abrir el archivo y vamos a encontrarnos con los tres archivos O las tres carpetas que traen Uno trae el software para el Huawei Y360, otro el flash tool y el otro el driver Windows MTK Entonces vamos a abrir cuando tengan Windows 8 o inferiores Entonces vamos a abrir donde dice driver Windows MTK Preloader Abrimos esta carpeta y ya obtendríamos dos carpetas más Entonces hay uno que dice instalación manual Este es instalación manual Y hay otro que dice auto instalación Aquí vienen más Entonces aquí vienen los dos archivos Viene uno para 64 bits Y otro para 32 bits Entonces para los dos de 64 Aquí vienen las aplicaciones para instalar Que sería esta Y para los dos de 32 Simplemente aquí tendríamos para 32 bits Simplemente le damos ahí y le damos instalar No lo hago porque en Windows 10 me genera un error Y entonces no me va a funcionar Pero a ustedes perfectamente lo pueden aquí instalar Y para instalación manual Pues simplemente vamos acá Buscamos donde dice administrador de dispositivos Vamos a donde dice administrador de dispositivos Y ya teniendo aquí Por ejemplo Voy a hacer un ejemplo No es que lo tenga conectado Yo conecto el teléfono Por ejemplo Por ejemplo vamos a conectar el Huawei El G520 lo conecto Entonces El nos va a detectar acá Por ejemplo si yo lo desconecto Este dispositivo debería desaparecer Entonces tenemos hasta este dispositivo Dispositivo compuesto USB Simplemente conectamos el teléfono Si no lo detecta como almacenamiento Entonces ya tendríamos que instalar lo que es los drivers Para que lo reconozca Para que lo reconozca Por ejemplo aquí ya lo reconoce como dispositivo de almacenamiento Aquí le damos actualizar controlador Y actualizamos manualmente Si aquí buscamos el controlador automáticamente Buscamos el controlador en el software Le damos acá y buscamos el controlador adecuado Que viene en la carpeta Que les digo Donde dice instalación manual Que sería uno de estos Entonces aquí viene para 86 Y viene para 32 bits Y viene para 64 bits Entonces ahí es la forma de instalar los drivers No lo explico bien Discúlpame si no lo explico bien Y discúlpame si no lo entienden Pero no de instalar los drivers en el computador Porque tengo Windows 10 y me va a generar errores Porque Windows 10 ya los tiene Entonces no voy a reinstalarlos Porque me va a generar errores Además esto es para Windows inferiores a Windows 10 Entonces no me va a funcionar acá Voy a ver si me consigo un computador Que tengo Windows 7, Windows 8 Y hago la instalación para que sepan como se instala Me disculpan aquí les doy una pequeña ayudita Me disculpan si no les puedo colaborar más Pero pues este es lo que puedo hacer hasta el momento Si te gustó regálame un pulgar arriba Compartan mis videos Y no olvides suscribirte a mi canal si eres nuevo Activa la campanita de notificaciones Para que sepas cuando subo un video nuevo Y sigue disfrutando con Electronica Santi Electronica Santi técnico profesional ¡Suscríbete al canal!